Garantizar la estabilidad emocional, educativa y social de los jóvenes fueron los parámetros establecidos en la reunión del Consejo Cantonal de Seguridad pues la meta establecida es evitar que los jóvenes consuman alcohol y sustancias psicotrópicas. Estamos convencidos que vamos a crear una cultura de seguridad, vamos a llegar a la conciencia de los estudiantes y que mejor que sepan estos muchachos que nosotros como autoridades queremos protegerles que no sean vulnerables sino más bien sean un aporte para la sociedad. Si es que vemos, si estamos viendo que alguien está realmente utilizando a los jóvenes para que ellos expendan drogas pues hay que denunciar para realmente tomar las medidas correctivas y sancionar a aquellas personas que están utilizando a los jóvenes. Se busca evitar que esas sustancias nocivas para la salud lleguen hasta las instituciones educativas por esta razón se iniciarán con charlas, además de varias estrategias para neutralizar el expendio y consumo de drogas. Llegar a los colegios, a la escuela para que los niños, los adolescentes prevengan el sistema el consumo de sustancias topofacientes y psicotrópicas. Así como también que sea la fiscalía, un fiscal que pueda hacerles conocer a los estudiantes, a los padres de familia, a los rectores, a los inspectores las sanciones que se establecerían en el caso de que sean encontrados con el consumo de drogas y alcohol. Para tener resultados positivos es necesaria la integración de los padres de familia, al igual que maestros y sociedad en general para concienzar a nuestros jóvenes y que conozcan que esas acciones destruyen sus vidas. Es que nosotros los padres tenemos que tomar acción común y conciencia sobre lo que realmente está ocurriendo con nuestros hijos. No descuidarnos de lo que está pasando, es estar siempre pendiente de sus acciones, de sus actividades, con quienes andan, qué hacen en ciertos lugares y dónde se encuentran.